Los jueces creo que también Pues esto dice 3, 2, 1 Tiempo Inazuma de la pista Sos asesinos del break, chicos Inazuma, 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 Kidders Ynazuma, Inazuma, 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 Inazuma Los jueces que fue campeonato de Freysa, stand out, siga, Kidders Ahá, whoa Whoa Aki Klan Inazuma, Inazuma, Inazuma Ahora para Inazuma, Kidders Sonora ¡Aquí está! ¡Venimos! ¡Venimos! Estamos cerca de los cuatro minutos ¡Vamos! 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 ¡Aquí Klan! ¡Viva la forma! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi hermano a punto pedal, tengo la cama del micrófono Punto final representándolo bien Cuatro minutos, restan cuatro minutos Alguiclanos, alguiclanos En la cima de la pista, check it out, wave it D.A. Shia, Tracy Wait a minute D.A. Shia, Tracy Wait a minute I call a line You can't admit it Think about the time Somebody took D.A. Shia, Tracy Yeah Yeah Wait a minute I call a line I can't admit it Think about the time So far D.A. Shia, Tracy D.A. Shia, Tracy Wait a minute I call a line Can't admit it Think about the time Somebody told me And now I see This time of love and Don't come to me Just grab a hold Cause this ain't working To treat the cause Oh, oh Última salida Última salida Inazuma Última salida Inazuma ould Dass Y la toma, última salida A la línea chicos, a la línea Por favor el espacio, por favor Última salida para el Kikla A dar los dos ahí chicos ¡Oh, me lover, me lover Oh, 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 me lover Hey, to me, I told you I'm only gonna try and mold you It ain't what they like, you told you So get, 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 get Say, I'm gonna escoltar